Al resumen, el juego que arrancó a las 19 horas con 30 minutos y en la primera entrada los Olmecas se fueron al frente con este pambinazo por parte de Roel Santos por todo el jardín derecho, tocando la serpentina de Frank Duncan con lo cual el equipo visitante si va arriba en la pizarra Si, así es, estamos viendo como la pelota estaba del otro lado con este cuadrangular por el equipo de Tabasco estaba Jason Atondo y Leo Eras poniendo la pizarra en movimiento después este batazo que llevaba ojos abiertos la pelota banda contraria se combinaba con el que imparable en el callejón del jardín derecho y Guadalajara haciendo lo propio empataba con dos carreras ahí está en el pisa y corre de Osvaldo Arcia y Guadalajara de nueva cuenta estaba atacando En la tercera entrada vinieron los mariachis con este imparable por parte de Randy Romero después Málex Smith con este batazo que echaba al patrullero de la izquierda corredores en tercera y en segunda para que viniera Ricky Álvarez con esta jugada donde enfriaban a Málex Smith pero anotaba Randy Romero lo que hasta ese momento era la carrera número tres de los mariachis en el cuarto episodio rola las paradas cortas ahí pecaba de confianza José Guadalupe Chávez y con este imparable también a banda contraria con ojos en la línea estaba Tabasco construyendo la primera carrera una carrera más y la base por el error se convertía en cobro de factura Guadalajara vendría recibiría pasaporte Osvaldo Arcia y con el imparable de Ismael Milo Salas que terminó siendo el MVP de esta noche estaba con una anotación más ahí de manera tranquila estaba anotando Brian Quintero y Guadalajara tenía capacidad de respuesta En el sexto episodio vino este ponche para Arcia se le escapaba la esférica José Berto Félix llegaba quieto a la inicial y luego venía el Milo con esta línea que picaba sobre la raya de cal de la tercera y desde la primera anotaba Arcia lo que era en ese momento la carrera número cinco de los mariachis En el octavo episodio con los mariachis al abordaje de nuevo aparece el muchacho de la película Milo Salas con imparable al jardín izquierdo estaba ya corriendo en bateador emergente José Orrantia y con este batazo que responde a la hora buena Chávez el leñazo al jardín derecho respondía para poner la pizarra la última carrera para Guadalajara En la novena entrada vino Jonathan Aro y dominó a Alberto Carrión con esta línea las paradas cortas después el emergente Rivera sacaba este rodado a los terrenos del segundo y luego esta jugada como no se puede quedar José Guadalupe Chávez el quieto y ve la reacción de Salas que hace el tiro a la inicial no puede tocar ahí al pasón Carlos Rodríguez a Santos pero a final de cuentas ahí sentencian la jugada en la registradora